Frenchi Tomás Díaz Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional por la circunstancia número 2 del Estado Barí. Queremos ir a la Asamblea Nacional primero que nada para rescatar la institucionalidad, la defensa de la constitución, de la democracia. Queremos ir a la Asamblea porque consideramos que en todos los parlamentos del mundo, los parlamentos modernos, hay un equilibrio. La propia constitución establece en su preámbulo la necesidad de la pluralidad que debe de haber en la Asamblea Nacional. Hay un ejemplo muy palpable de lo que está pasando ahorita. No se ha podido aperturar una investigación profunda, seria, responsable sobre el problema de los alimentos en descomposición porque la Asamblea es de un solo color. Queremos ir a la Asamblea a construir, a legislar leyes que beneficien al pueblo y queremos ir a la Asamblea Nacional a controlar la gestión del Ejecutivo Nacional para que las cosas se hagan bien.